Ey, no me digas que piensas en él, con lo mal que te fue, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que yo soy el clavo, que saque ese clavo, y dile que se joda, dile que se joda, yo llevo la cuenta, ser la quinta vez, pero yo no entiendo, porque no lo es, tu estas demasiado buena, para estar con él, teme la mujer, para estar con él, y si te buscas algo triste, porque te llamo borracho, ahora te quiere, pero mañana vuelve a hacerte daño, por eso vamos, no llores, ya que yo te enamore, Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, Que yo soy el clavo, que saque ese clavo, y dile que se joda, dile que se joda, hey, con mis labios quiero recorrer, cada espacio en tu piel, hasta lo que no se ve, hey, no me digas que pienses en él, con lo mal que te fue, No me digas que pienses volver, y si te buscas algo trivente, porque te llamo borracho, ahora te quiere, pero mañana vuelve a hacerte daño, por eso vamos, no llores, ya que yo te enamore, Si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, que tu estas conmigo, que yo si te cuido, no como ese idiota, si esta noche tu novio te bota, dile que tu no estas sola, Que yo soy el clavo, que saque ese clavo, y dile que se joda, y dile que te bota, te bota, te bota, esta sola, Que yo si te cuido, no como ese clavo, que saque 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 ese cl